A 42 incrementó el número de lesionados por pólvora en el Valle del Cauca desde el pasado 1 de diciembre hasta la fecha. La gobernadora del Valle reiteró el llamado para que se evite el uso de la pólvora en el departamento que lidera la cifra de quemados en el país. Increíble. Es mal porque llevamos 18 niños quemados y 22 adultos y eso es lo más doloroso. Los niños se generan precisamente por la problemática de que los padres no cuidan a sus hijos. Yo sé que a veces los hijos son medio que uno no se da cuenta pero tienen que estar muy pendientes para que no suceda lo que está pasando. Hay 18 niños pero además esos niños han tenido algunos problemas graves en la cara, en la córnea, en el miembro superior y volver a decirles que por favor cuiden a sus hijos, no los dejen manipular pólvora.